Pero como es posible que en el 2019, viviendo una época con tanta tecnología, sigamos creyendo en cuentos, cuentos de castillos en el aire, cuentos en las nubes, castillo de espuma y humo, porque solo que Alejandro Bullón y otros pastores venden cuentos para tontos, edificios en las nubes, edificios hechos con espuma y humo, y por eso hay que darle ofrenda, diezmo y tiempo completo, porque te lo exigen todo, te exigen la familia, te exigen trabajo a la semana para nombre de hacer la iglesia cada día más grande y el creyente cada día más pequeño. Pero como es posible que en el 2019, viviendo una época con tanta tecnología, sigamos creyendo en cuentos,